Hola paisanos, vamos a patearle bien chingón para todos mis paisanos por allá de la región chatina Este buen tema se lo decimos con muchísimo cariño, se llama El Chatinito muchachos Vamos a patearle, dice Hola paisanos, ahí te vamos, Santa María Miatepec Con tu cariño, su señor, hasta San José Piedrecerro, oiga Arriba Santiago y Aitepec, pariente Hasta San Sebastián del Monte Gózala, gózala, gózala Y la fuerza Rico, rico, rico Y los saludos cordiales, hasta la urina americana, paisanos Y Zapatayle, Zapatayle, pariente Rico Y esta es la fuerza de tierra mixteca Sí señor Desde Oaxaca de Juárez, oiga Hey Gózala, gózala Eso, eso, eso Hasta San Marte, mucho dioso, mucho cariño Rico Hasta la sierra mixte Guerrero, guerrero Arriba Oaxaca Desde la tierra mixteca, con muchísimo cariño Salagó, 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 salagó Y esta es la fuerza de tierra mixteca Hey Eso, eso, eso Hasta Santa Lucía, Dios de Paisano Arriba Cerro del Aire Para el señor Mario Sala, tengo mucho cariño Bueno, mi copa Cristian Hey Eso, eso Hey Hey Eso Ahí quedamos compañeros, con mucho cariño Desde el rancho, para el mundo Seguimos avanzando Yo